no me dijo absolutamente nada negativo del proyecto de reconstrucción todo lo vio positivo mira la fecha positiva porque hay proyectos del 25 lo otro lo del pago podemos hacerlo fraccionado el tema de orlando como ciudad contra contra miami nosotros tenemos dos proyectos vision orlando y visión bill con lo mismo que te compras un una junior suite de 50 metros cuadrados te compras un tonado de 150 en orlando entonces adicionalmente la fuente hacia el potencial del mercado de orlando es diferente al de miami actualmente inclusive miami siendo el referente de todo el estado de la florida algo algo que llamó mucho la atención y me imagino que lo vas a hablar pero algo que llamó mucho la atención efraín de este de este proyecto es que en orlando están con el respaldo de la marca disney y el tener disney de la mano con ustedes es confianza para el inversionista y sabemos que en nuestros países méxico venezuela colombia en fin las personas son desconfiadas si será que tal el proyecto no se dé bueno en fin cuando tú ya tienes el respaldo de disney eso vende muchísimo o sea con eso entramos con pie derecho a vender este proyecto teniendo disney de la mano entonces eso es algo muy bueno que tenemos que tener presente perfecto perfecto les pongo el vídeo para quienes no lo han visto y y Gracias. 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 Nada más en el Producto Interno Bruto representó 75 mil millones de dólares para Orlando los ingresos por turismo. ¿Qué le parece esa cifra? 75. Yo creo que ni Colombia actualmente creo que ese es el Producto Interno Bruto general de todos los ingresos que tiene. Colombia recibió 7 millones de visitas o turistas al año. México con todo su atractivo recibió 25. Miami 25. Orlando está recibiendo 75 millones de turistas al año. O sea, un mercado extraordinariamente gigantesco. Entonces, justamente por eso es que estamos todos locos con Orlando, porque queremos estar aquí y ser parte de eso y por eso Orlando se está vendiendo. Tú lo comentabas, Ana Paola, si has compartido con otros colegas, con otros in-house. Vision Brickle lamentablemente no se ha vendido tanto como Orlando justamente por lo que ya comentaste, por los precios y porque la ciudad que está ahorita demandando, que está en el ojo de todos y en especial los inversionistas por estas estadísticas es Orlando. Tiene inversiones de todo tipo. Tiene inversiones para universidades, para turismo médico, tiene inversiones deportivas. Para eso ustedes tienen en su Dropbox esta presentación. Es una guía es una guía donde lo primero que comenzamos a hablar que lo ideal es que ustedes con sus clientes puedan trabajar esta guía, hacer una presentación previa. Lo ideal es que trabajemos el cliente en conjunto, pero ustedes deben comprometerse a hacer una presentación inicial y la presentación inicial los va llevando definitivamente hablando de Orlando y es una guía donde les habla que definitivamente Orlando es la ciudad más feliz del planeta justamente porque estamos rodeados de parques. Pero Orlando dejando de parques hace mucho tiempo, ha diversificado su oferta turística, como ya lo comentaba, o es tiendas, es shopping, es golf. Al lado de donde está desarrollándose Vision está un gran campo de golf certificado, uno de los campos número uno certificado de todo el estado de la Florida, que es Reunion. La casa promedio allí está sobre el millón y medio de dólares. Adicionalmente ustedes ya conocen, la interconectividad ha estado mejorando con el aeropuerto, ampliación del aeropuerto, con el tren, la ubicación extraordinaria, ubicación, todo lo que es el radio de atracción, urbanismo como ya les comenté, Champion Gate, Reunion, tenemos centros comerciales, publics, los parques, todo lo que son las orejitas, todo lo que es la zona de atractivos como la International Drive, 192, 535, hacen atractivo este proyecto. Las fases se han vendido con mucha acogida, como se los comentaban, ya la fase 1, 2 y 3 están totalmente vendidas. La fase 5 es la que se está promocionando y próximamente la fase 4, que van a ser cóndons y locales comerciales. Es un proyecto que tiene su toque de lujo, de luxury. Es un concepto que ha evolucionado al sistema Wellness, que va buscando el bienestar general. Con todos los amenities, como ya lo mencionaba Ana Paola, tenemos dos certificaciones de Disney. Nos ha exigido todo el nivel para poder pertenecer a un hotel y resort de Disney. Nos ha exigido los amenities con el nivel que tiene un hotel y resort de Disney. Es decir, el parque del agua hubo que ajustarlo, el clubhouse, todo se ha dispuesto según las exigencias de auditoría para poder ser parte de hotel y resort de Disney. ¿Cómo se traduce eso a tu inversionista? Aparte del nivel de instalaciones que va a tener, dos, sí, definitivamente oímos mucho los beneficios de transportación. Pero el más importante como negocio, recuerden que Vision, su fortaleza es como negocio para su inversionista, es que va a estar directamente buqueada la propiedad en hoteles y resort de Disney. Es decir, que le da un nombre, lo que tú decías Ana Paola, le da un nombre, le da un prestigio. Adicionalmente le da un comparativo de precios, le da un high ticket, le da demanda. Quedarse en un hotel y resort de Disney es sumamente complicado conseguir fechas. Entonces en eso se traducen esas certificaciones. Las propiedades definitivamente, la arquitectura evoca Caribe, evoca un río, evoca un Barcelona, evoca calidez. Por eso el mercado americano es el que más viene a visitar los parques, representa casi 54 millones de visitas. Por eso muchos de nuestros países dicen, bueno, pero si cae el consumo, el gringo nunca va a dejar de huir del frío. Y va a venir, la ciudad de Orlando es una ciudad familiar, va a venir a disfrutar de su familia, de sus hijos. Entonces esto rompe, la arquitectura rompe totalmente. Por eso es un proyecto disruptivo. Ha buscado rebelarse con la arquitectura tradicional americana. Y por eso trae esta arquitectura novedosa, mucha madera, sentirse en casa, mucho Caribe. Como ya les comenté, todas estas fases están totalmente vendidas. El mobiliario, hablando de las certificaciones, ha sido exigido por la calidad y justamente para el uso o el abuso que va a tener ese mobiliario. Si no es un mobiliario comprado en Ikea o en Rose to Go, es un mobiliario diseñado, sí, por nuestros arquitectos, pero fabricado bajo las exigencias de Disney. Entonces allí se ve cómo influyen estas certificaciones en la unidad o en el producto que va a recibir el inversionista. Eso se traduce en ahorro, se traduce en que está comprando una unidad donde va a estar totalmente equipada, mueblada, decorada. No podemos subestimar en una propiedad de Airbnb la decoración. Puede llegar hasta 50 mil dólares costarte una decoración. Recordemos que los que buscan un modelo de Airbnb buscan quedarse en la comodidad de su hogar, pero vivir una experiencia diferente. No pueden quedarse en un hogar igual de ellos o más feo que el de ellos. Tienen que brindarles una experiencia para que esa propiedad o esa unidad sea exitosa. Aquí ven parte del ejemplo de la arquitectura, por eso les invito a la sala de venta. Sé que ustedes todas están en Miami. Hay personas en Miami y en Orlando. Bueno, planifiquemos la invitación para primero los que están en Orlando, recibirlos en la sala de venta. En la sala de venta es una especie de chorrú, está esta decoración donde pueden ver el mobiliario, pueden ver las cocinas. Entonces, la invitación es ir al chorrú. Justamente esta presentación era eso, un abreboca para que ustedes manejaran la información y motivarlos a venir a la sala de venta. Inclusive ir al site para que tengan material para sus redes y puedan mostrarlo. Eso tiene mucho peso. Este fue el cóndon que ya está totalmente vendido. 181 cóndons totalmente vendidos. Vienen 330 cóndons. Justamente esta reunión es importante porque tenemos Stone House y tenemos cóndons que empiezan a partir de 270 mil dólares. Son precios sumamente atractivos. Entonces esto se vende como pan caliente. Adicionalmente la parte comercial, más de 70 mil square feet. Entonces es un proyecto que cuenta no tan solo con el respaldo de Disney, sino adicionalmente cuenta con una marca de hoteles independientes que es Preferences Hotel. ¿Alguna vez han escuchado de esta marca? Están viendo mi pantalla, ¿verdad? Preferences Hotel Group. Sí, sí. Ok, Preferences Hotel Group nos va a representar, vamos a ser parte de ellos. Es como si este hotel perteneciera a una gran cadena, un Hilton, un Marriott. Preferences Hotel reúne hoteles independientes como Vision y les da un respaldo. Como se traduce otra vez, recuerden que el principal diferenciador es negocio, que sea un negocio blindado para su inversionista, como lo respalda. No es lo mismo comprar un Stone House y rentarlo a través de las plataformas Airbnb, Airbnb o Expedia o cuatro o cinco plataformas a que al pertenecer a un hotel, o una cadena de hotel, puedas tener solamente Preferences Hotel, tiene tres millones de miembros fidelizados. Imagínense que su propiedad, nada más al entrar, su inversionista, tú le digas, tienes tres millones de miembros ya fidelizados, que posiblemente demanden y quieran tu propiedad. No les veo la expresión de asombro a ustedes. Están concentradas. Esta es una cadena que tiene más de 600 propiedades en 80 países. Eso abre el mercado, el mercado europeo, el mercado latino. Como les estoy comentando, es un mercado cautivo que ellos tienen nada más con su base de datos o su base de miembros fidelizados que optan a descuentos exclusivos. Adicionalmente, eso nos da el acceso justamente también a acceder a convenios exclusivos. GPA, que es quien va a ser manejador hotelero, al día de hoy ha participado solamente en este año en tres ferias donde está promocionando la unidad. Y ya tiene más de 3.000 convenios firmados entre las líneas aéreas, bancos de cama, tarjetas de crédito. Entonces, eso no lo hace posible el que tú compres un Tom House X en cualquier complex maravilloso, lindo, con extraordinarias amenidades. Eso no lo vas a conseguir allí. Adicionalmente, recuerden que el concepto combina lo mejor del modelo del Airbnb y el modelo hotelero. Ese es gran diferenciador. Ayer un cliente, un Zoom en la noche me decía, pero es que me da miedo. Y yo le decía, ¿qué tienes miedo? Que caiga la demanda. Hoy acabo de compartir un artículo en mi grupo, los invito para que se unan al grupo de WhatsApp, donde Disante está haciendo en conjunto con Disno una inversión de más de 17.000 millones de dólares para invertir en la ciudad de Orlando. Para justamente seguir recibiendo más turistas. Al cierre de este semestre, Orlando ha recibido 40 millones. Es decir, el año pasado fue 75. Es decir, este año van a recibir más de 5 millones que el año pasado. Y eso va a seguir aumentando año tras año. La capacidad, la demanda de este tipo de propiedades está en aumento porque se esperan más turistas, más inversión. Bueno, Disney acaba de anunciar igual 2.2 billones de dólares para la ampliación de sus parques. Entonces es, no sé cómo definirlo, cómo me, ayúdenme a definirlo, bestial, abismal, grandioso, apoteósico. Las inversiones, cuando se oye esa cifra de inversión, de números de visita, yo quiero seguir estando en Orlando. Por eso los precios de Orlando siguen creciendo, aumentando. El momento de invertir es hoy porque los precios siguen variando. Ustedes que están en la calle, que están activos, reciben listas de precios toda la semana. Ustedes ven esos incrementos todo, todo, toda la semana. Están muy distantes a lo que se ha esperado o la que se ha dicho que van a bajar los precios. Los precios siguen aumentando en Orlando. ¿Por qué? Por lo que estamos hablando. Por la gran necesidad y la gran demanda de propiedades que hay. Efraín, y sumando a lo que estás diciendo, el hecho de que hoy Orlando, como lo dices, al año pasado fueron 75 millones de turistas y este año claramente vamos a tener un poco más de, vamos a tener un incremento. Eso también es garantía para el inversionista que la propiedad va a tener un porcentaje de ocupación alto y a la vez, pues, unos muy buenos ingresos para la persona que invierte. Porque sabemos que no es un lugar en que, no es que está de moda y hoy hay esto, pero mañana deja de ser atractivo. Sabemos lo que es Orlando y desde los años 80 a hoy Orlando ha tenido un crecimiento muy grande. Lo mencionaste en su momento. No solamente Orlando hoy es visto por los parques, sino también en temas de salud y tecnología. Entonces hace que sea un lugar muy atractivo hoy en día para invertir y que tengas un porcentaje de ocupación alto en tu propiedad como inversionista. Al menos que Dios nos cuide, nos libre de otra pandemia, al menos que venga un suceso. Por eso hoy en día evitamos decir garantizar, pero sí te aseguro que mínimo en los 10 años Orlando va a seguir siendo lo que se está viendo hoy. Por eso hoy yo ando muy entusiasmado con Orlando. Hay proyectos maravillosos también en Miami. Estoy como ustedes haciendo la invitación para que venga, pero yo también tengo que ir a Miami. Pero el foco es tanto y la motivación tanto en Orlando como atractivo. Y adicionalmente que no hay proyectos. Ahorita hay más de 90 o 120 proyectos nuevos. Miami ha tenido un boom de proyectos, edificios, torres. Uno más lujoso que otro, uno más costoso. Y a mí me llama la atención, porque no es lo mismo vender un proyecto de 3 millones que uno de 600. Ustedes lo saben. Pero la competencia, eso te quiere decir que hay más competencia. Orlando, un proyecto como este, solamente Vision. Entonces sí ven la posición que me ponen. O sea, mi atención está 100% centrada en Vision porque sé que tengo un producto único. Que no lo tengo hoy en día en Miami. En Miami en Brickell hay oferta. Miami en Dontown hay oferta. Entonces en Orlando, un proyecto como este único. Único que ofrezca todas estas ventajas como negocio, como inversión. Solamente Vision Orlando. Entonces por eso las invito. Yo recibo clientes todos los días desesperados para buscar la asesoría de parte de ustedes. Traigan a ese cliente, trabajémoslo juntos. Sigámonos puliéndonos en esta información. Quedo gratamente complacido con el conocimiento y la experiencia de Ana Paola. Efraín, nos podrías comentar un poco acerca de los precios que tienes hoy actualmente. ¿Cuáles son los precios? Y sé que el tema más importante también. ¿Cuáles son las comisiones que hoy Vision Orlando está ofreciendo a los realtors? A ver, ¿quién quiere? Coménteme en los chats para hacerlo más dinámico. ¿Cuánto me dicen que es el porcentaje? Para ver, ¿cuánto es el porcentaje? 6%. 6%. 6%. ¿Quién más? ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿O quién da menos? O menos. O menos. Anímense, chicas. Anímense, anímense. Por acá nos dice Rosamelia. 6.5. 6.5. El 7. El 7. Bueno, les voy a decir que es el 7, pero para ustedes les voy a dar un punto adicional. Porque quiero empezar a trabajar con Forte, Realty, duro. Quiero, Ana Paula, que me digas cuándo nos vamos de viaje. ¿Cuál es la próxima feria que vamos a hacer, que vamos a organizar? Y vas a ir apadrinada con Vision Orlando. Muchas gracias. Claro que sí. ¿Qué equipo nos llevamos? ¿Cuándo, cuándo, cuándo? Creería y estamos programando de pronto para septiembre, octubre. ¿Para qué ciudad nos vamos? Queremos ir a Ciudad de México. Ok. Para septiembre yo tengo una feria de franquicias. Posiblemente ustedes organizan eso o hay una feria o una exposición inmobiliaria ya organizada por otro ente. No, eso sí ya lo hace cada Realtor, pues como a título personal. Obviamente siempre como con el aval de Fortex Realty, pero pues uno como Realtor se encarga. Si es para septiembre coincide con esa fecha, podemos hacer algo que lo podamos enlazar en el mismo viaje. Buenísimo, super, Efraín. Muchas gracias por tu oferta. Y también que a que las invites y los invites a que se animen porque realmente ir a los otros países es bastante interesante. Marca la diferencia porque el que va a un evento de esos ya va decidido. El 50% ya va con una decisión de querer encontrar algo que le haga clic para firmar. Así es. Entonces marca la diferencia totalmente. Entonces por eso les invito, aprovecho hoy para coordinar lo que damos a Ana Paula para septiembre. Están viendo las pantallas, los precios aproximados. Tres habitaciones más vendes de 603 mil o 599. Cuatro habitaciones, 646. Todas tienen el mismo square feet, 1.600 square feet o 150 metros cuadrados. Eso representa, si ustedes venden un townhouse, una comisión aproximadamente de 50 mil dólares. ¿Y cómo es el pago de las comisiones, Efraín? El 4% se paga cuando su cliente da el 20% y el otro 4% cuando estemos en el cierre. Es decir, ese otro 4% se convierte en un ahorro. Esa es una motivación maravillosa. Cuando ustedes empiecen a cerrar eso en año y medio, se invendieron dos, tres, cuatro propiedades. Imagínense el ahorro que tienen allí, que les va a caer 150 mil dólares en ahorro que van a tener en comisión. Entonces. Ya ahorita ustedes están entrando bajo contrato. Contrato directo. Contrato directo. Contrato directo. Y para la fase 4 nos quedó de experiencia de esta fase 5. No vamos a abrir, por eso se ha tardado tanto, no vamos a abrir esa fase hasta que esté listo el contrato. O sea, no vamos a hacer reserva, no vamos a entrar en contrato directo por la experiencia. Porque en ese reservar y entrar en contrato se nos caían muchas firmas. Entonces ya directamente vamos a entrar en contrato. Ok. ¿Cuál va a ser el valor aquí del H-O-A? El H-O-A aproximadamente 500, 550. 500, 550. Tiene CDD, 150. Recordemos que esto hay que ofrecerlo como un negocio, chicas. Este es el tema que me gustaría en una próxima reunión hablar de lo que yo les decía, el tema de la mentalidad, cómo trabajarla, cómo cambiar. Esto no se ofrece tradicionalmente como una propiedad. Mire qué bonita, mire esto es CDD, mire esto es O-A. Esto es un negocio. Cuando yo quiero comprar un negocio, yo lo primero que pregunto es cuánto factura ese negocio y cuánto me queda. Si no me queda, ¿por qué no me queda? ¿En qué mercado lo voy a poner? Esto se ofrece como un negocio. Ha sido la clave de mi éxito y mi secreto. Hay otros in-house, hay otros realtos que lo ofrecen tradicionalmente. Y si tiene éxito, perfecto y me alegro por ello. Pero yo soy especialista en negocio, consultor en negocio, en franquicias y ha sido la clave de mi éxito poder trabajarlo y ofrecerlo como un negocio. Y me entusiasma ofrecerlo como un negocio porque es el, como yo les dije, el avatar, el cliente que quiero atraer. Un cliente que esté buscando una propiedad integral que les permita la tranquilidad de resguardar su capital, que les permita la tranquilidad de diversificar su patrimonio, que les permita crear patrimonio para él y su familia, que quieran disfrutarlo porque pueden disfrutarlo gratis, 30 días al año. Adicionalmente, tener la tranquilidad y la seguridad que por contrato y por el condado que estamos le permite vivir en caso de una emergencia. Yo lo recibo con inversionistas colombianos que no lo compran, no lo ofrezco para vivir. Pero al finalizar, que después que firma su contrato, yo le digo, tú sabías que tú puedes vivir en tu propiedad. No me digas, Efraín. Eso le da la tranquilidad de que si les toca, Dios no lo quiera, salir corriendo de su país, una inversión que están haciendo hoy inteligentemente se les convierta en un suterfugio, un salvaconducto, o tener una tranquilidad de donde puedan llegar con su familia y resguardar su familia. Entonces, un proyecto integral. Definitivamente se está buscando apalancamiento. Al día de hoy tenemos Preferent Lender que le dan 400 mil dólares sin preguntar cómo van a pagar esa propiedad porque están viendo la capacidad de repago de esa propiedad. Están viendo que esa propiedad se va a pagar sola. Adicionalmente, el tema de la plusvalía. No hemos hablado del tema de la plusvalía. ¿Cuánto ganan en plusvalía? Es un número gigantesco, como ya lo hemos hablado. Orlando, a diferencia del resto del país, inclusive el resto de las zonas varían. El país entero, su apreciación anual es de 6.75 en todos los Estados Unidos. En Orlando y donde estamos, y por la propiedad y el tipo de urbanismo, estamos proyectando un 10%. Es decir, que de 600 mil, tu cliente va, sin pagar 600 mil completo, va a ganar 60 mil dólares interanuales. Es decir, cuando le entreguen su propiedad, habrá ganado más de 100 mil dólares en su propiedad. Y no ha pagado todo el monto. Esa es la matemática que le explota la cabeza a cualquiera y que no tiene objeción alguna. ¿Por qué? Porque no hay producto financiero que te ofrezca por 150 mil, 240 mil dólares que tú inviertas, que no lo tienes que dar todo de uno, y aparte lo das fraccionado, que te ofrezca una rentabilidad de esa. Efraín, respecto a esto que estás diciendo de sea fraccionado, ¿cuál es el plan de pagos para el inversionista? El plan de pago es 20 al contrato y 20 al groundbreaking. Ese 20 se puede fraccionar en dos, es decir, 10% en enero del 25 y 10% en septiembre del 25. Ok. ¿Y ya el otro 60 al closing? Al closing, correcto. Hoy tenemos una promoción para que corran la voz del 25%. Tengo cinco unidades que su inversionista tiene el 25%, solamente hace ese único pago hasta el día del closing. Oh, mira, qué bueno, qué interesante. Eso facilita mucho porque hay inversionistas que dicen, oye, pero es que yo no quiero pagar tanto porque eso tarda año y medio y tengo ese dinero allí. Bueno, dame el 25%, reserva, asegura tu precio y cuando 60 días antes vemos cuánto te aprueba el banco y ya tú a ese día ya tú sabes si tienes que poner una diferencia de cuánto es. Entonces, esa promoción, sáquenle provecho, es una buena oportunidad. Y bueno, chicas, las espero ver pronto. Eso te iba a decir, con lo que comentaste, me parecería interesante si en un corto tiempo nos haces una presentación como negocio, como tú lo haces, porque sería buenísimo también mostrarle al equipo desde ese lugar, porque definitivamente esto no es vender cualquier propiedad. Así es, únanse al grupo. Yo mañana voy a tener un live con GPA, que es quien hace la parte del manejo de hotel y property manager. Voy a estar con Q Capital, voy a estar con mi amigo Alexander hablando de lo que estamos, le acabo de decir, de la preaprobación y cómo serían los trámites. Y voy a estar con un contador. Entonces, mañana ese live, los invito a que se unan. Ese live es igual. Tienes el link, tienes el link para unirse al grupo. Sí, ya se los mando. Si quieren, ya les voy a escribir mi número. Me whatsappéan, whatsappito, como les digo. Yo les mando el link, se unen y ahí estamos en contacto 100%. Ok. Ahí ya está el teléfono de Efraín, entonces lo pueden contactar. Ahí queda en el chat y ya él les manda el link para que se unan al grupo de bichos. Efraín, ahí estoy. Ahí estoy. Y esta es la primera de muchas Zoom que vamos a tener y estoy ansioso por recibir esos clientes de ustedes. Efraín, muchísimas gracias. Me gustaría de pronto abrir si alguien tiene alguna pregunta que nos quiera colocar en el chat, adicional a todo lo que ya Efraín nos comentó. Creo que ya está todo, ya está todo claro. Entonces, bueno, nuevamente la invitación para todas las personas que están interesadas y que hoy actualmente están muy enfocados en new construction. Este es un excelente proyecto, lo que dijo Efraín. No hay competencia. Yo, la verdad, siempre lo ofrezco pensando muy en el respaldo que tiene, que es Disney, el poder hacer Airbnb, el tener la marca, como lo dijiste, Preferred detrás de. Preferred solamente está en la cadena hotelera de lujo. Entonces, esto también es muy atractivo para el inversionista. Van a trabajar de la mano de un property management muy grande que realmente debe ser así. Acá no puede cada cliente manejar su propiedad porque al final hay marcas detrás importantes. Entonces, están en muy buenas manos en el momento en que compran la propiedad acá y va a ser administrada por una excelente empresa. Así que gracias, Efraín. Los precios, la comisión, qué rico saber que en un negocio te ganas 40, 50 mil dólares. Eso no nos lo da una propiedad tradicional, aunque también es muy bueno y yo también hago reventa, pero definitivamente New Construction es muy atractivo. Desde que yo conocí esto y yo voy a presentaciones y me porfían que el listing 1.5, ahora que si el broker agreement, el cómo es que se llama, el de los nuevos cambios, que si la renta. Yo le dije, Dios mío, yo tengo que convencer a las personas de que vendan preconstrucción. Así es. Yo después que... Ana. Rosa, cuéntanos. Vamos a tener un video que podamos comenzar a promocionar, a hacer promoción en nuestras redes sociales. Todo el Dropbox está, todo el material del marketing, el mismo video que acaban de ver, la misma presentación y mucho más está en el Dropbox. Escríbanme al WhatsApp y todo eso se comparte por Dropbox. Igual que todos los proyectos le comparten una carpeta. Nosotros también lo tenemos, yo les comparto allí ya Zoom o webinar que he hecho por YouTube para que ustedes vayan viendo, vean el speech que yo hablo, comparto también de colegas iguales que ustedes que han ido a la oficina y se han grabado y han montado también material para las redes sociales para que ustedes tomen idea. Todo eso lo voy compartiendo yo ahí en el grupo. Y André también por aquí, por favor, cuando termine la reunión al team de Vortex, si nos vuelves a enviar el Dropbox para que lo tengan, Rosa, y ahí tú entras y ahí está el material. Entonces tú ya puedes empezar a compartir. Claro que sí. Tienen todo para que tú puedas compartir en redes sociales, pagar campañas, en fin. De acuerdo. Muchas gracias. Listo, perfecto. Bueno, Efraín, gracias. Un gusto haberte tenido por acá. Vortex también es tu casa, así que siempre bienvenido. Y gracias a todas y todos los que nos acompañaron el día de hoy. Un abrazo. Éxito, éxito. Muchas gracias. Gracias. Chao, chao. Muchísimas gracias, equipo. Chao. Gracias. Si te quedaste hasta el final es porque tal vez te interese dar el próximo paso hacia tu nuevo hogar o tu nueva inversión. Ahora hablemos de algo clave, los contratos. Si estás pensando en adquirir una propiedad en planos o en preconstrucción, hay algunos detalles importantes que debes saber. Los contratos para este tipo de proyectos suelen tener diferentes etapas, cada una con sus requisitos específicos y varía dependiendo del contrato y el proyecto. Por ejemplo, la primera etapa es la reserva, donde solo se retiene un 10% aproximadamente del valor de la propiedad. Luego está la firma del contrato, que pueden requerir un depósito del 20%. A medida que avanza la construcción, hay más etapas, como el inicio de la construcción y eventos clave, como alcanzar la mitad o completar la construcción del edificio. Y finalmente llegamos al cierre de la transacción. La asesoría de un agente inmobiliario con licencia de la Florida y con experiencia es indispensable para tomar decisiones informadas, especialmente si eres inversionista extranjero. Además, no te preocupes por los costos de comisión al contratar a un agente inmobiliario, ya que en este tipo de inversiones, la desarrolladora del proyecto suele asumir estos costos. Así que adelante, sigue con confianza en tu próxima inversión inmobiliaria.